Hola, buenas tardes a todos los compañeros que nos acompañan. Hoy iniciamos con la segunda sesión de este tercer ciclo de ecología de orientación matemática. El día de hoy vamos a tener una tarde cargada hacia la geometría, en particular hacia la geometría hiperbólica, y vamos a tener al profesor Raibel, que es profesor de aquí de la facultad. Algunos de ustedes lo han de conocer, a lo mejor ya les dio alguno o algunos cursos, y nos va a hablar sobre conmutadores y grupos puramente hiperbólicos. Y bueno, empezamos, le damos las gracias a Rae. Rae, además de que ya ha participado en algunas ocasiones en este coloquio, también luego ayuda a establecer contactos para que gente de otras partes venga a platicar, y es una persona que está activamente participando en la organización del coloquio, así que gracias dobles o triples, y empezamos. Gracias, buenas tardes. Bueno, esta va a ser una tarde hiperdiabólica, porque eso va a estar cargada hacia la comisión hiperdiabólica. La intención de esta plática es presentarles un poquito de lo que podría hacerse desde el punto de vista teórico de la comisión hiperbólica. Más al ratito, Efra va a platicarles las relaciones que tienen con la teoría de la relatoría, es bastante interesante. Este, entonces, la intención de esta plática es presentarles un resultado que cargamos el doctor Antonio López Obrador y yo, hace un tiempo, que justamente se titula sobre conductores y grupos corporales de hiperbólicos. Entonces, es como que un poquito una plática más para, para, pues de alguna manera contextualizarlos en un área de investigación. Entonces, si está como que un poco de adultos, nos asusta. Bueno, para empezar, voy a presentar un contexto histórico de la economía hiperbólica. De entrada, pues todos conocemos de alguna manera los elementos de Clives, y estos están basados esencialmente en cinco postulados. Entonces, resulta que el quinto postulado, que es el que habla acerca de las rectas paralelas, pues durante mucho tiempo trató de ser demostrado a lo que es de los otros cuatro. Entonces, el quinto postulado, lo que nos dice, pues si tenemos una recta y un punto fuera de ella, pues yo puedo construir una única recta que no estaba interesada a la que tenía originalmente. Entonces, ese quinto postulado, que no resultaba natural dentro del contexto de los otros cuatro, pero durante mucho tiempo se trató de demostrar su falsedad o su veracidad a partir de los otros cuatro. Entonces, un primer, bueno, uno de los primeros intentos que se hace en esta dirección, fue aproximadamente, bueno, en el siglo XVIII, lo hicieron estos tres señores, Sakeri, Truque y Lappé, por separado. Entonces, ellos pues como que empezaron a meterse en el rollo de, pues, negar el quinto postulado y estudiaron una de las negaciones. Esto es, que dada una recta y un punto fuera de ella, pues yo podría construir al menos dos rectas que fueran paralelas a la apertura informática. Estos señores dijeron nada más como que, como que sí se ha dado una publicación, pero como que les daba un poquito de miedo la crítica, un tanto cuanto negativa, de los matemáticos de la época, pues, se quedó como estancada al trabajo. Luego, Gauss, ya a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, lo que hace es trabajar en un modelo similar al de Sakeri y Langer, y, pues, lo que hace es como desarrollar toda la teoría, pero tampoco decide publicarla porque él tenía también como que cierto recero y cierto miedo hacia los demás matemáticos de la época, ¿no? Entonces, luego en escena, por ahí de 1820, aparecen dos chavos, Janos Molgai y Nikolai Novachevsky, quienes trabajan por su parada, y trabajan justamente en una de las narraciones del quinto postulado, que es la que da originalmente pervólica. En este contexto, bueno, Molgai era un hijo de un matemático que también era amigo de Gauss, y estaba como obsesionado con este rollo del quinto postulado de un clínico. Entonces, su padre le dijo, ¿sabes qué? Ya deja ese tema, o la paz, y dedícate a otra cosa. Pero él fue a Munecio y escribió sus resultados, se los manda a su papá, su papá queda maravillado, y entonces le escribe a Gauss, decíndole que su hijo había encontrado ciertos resultados. Entonces, Gauss en un tono de arrogancia, porque él se elogia a tu hijo, escomología a mí mismo, de alguna manera, que yo ya conocía eso. Eso provocó un poco de coraje en el temporal Llanos, y pues él de plano dijo, yo ya no vuelvo a trabajar en esto, y no publico nada más en la narración, siendo que era pues alguien bastante relevante. Y bueno, Lovacevsky, la desintaneamente, este señor, pues lo que hace es como trabajar, también en el quinto postulado de Osvides, y en Kazan, en un boletín, en un oscuro boletín de su universidad, implica sus resultados, pero, pues también los matemáticos de la época no les hacen paso, y como que dicen, tu trabajo no sirve, y su trabajo quedó abandonado, durante mucho tiempo. Pues ya fue prácticamente en el siglo XX que se dan resultados muy interesantes en el contexto de la genocritura hiperbólica. Resulta que pues la genocritura hiperbólica tiene como muchas proyecciones en diferentes áreas de la matemática. Por ejemplo, se puede ver la teoría de todos, se puede estudiar algunos aspectos de la teoría especial de la relatividad. Dentro del contexto de los sistemas dinámicos, el concepto de conjunto límite y conjunto ordinario son como los símiles al conjunto de Julio y al conjunto de Fatou. O Julián, para los que sean más. Entonces, resulta que, pues, estos trabajos fueron muy interesantes ya en la matemática moderna. De hecho, uno de los temas que viene como a prácticamente resolverlo todo es el tema de magnitud de Alphors, que el cual fue demostrado ya ha entrado la mitad del siglo XX. Pero, en este contexto, pues, yo quiero platicar de algo un poquito más más fácil, ¿no? Entonces, voy a trabajar en geometría hiperbólica bidimensional. Particularmente, voy a utilizar los dos modelos clásicos de la geometría hiperbólica. A saber, es el plano superior, que está definido de esa forma, y el disco de Guajarec. Esencialmente, pues, es considerar el disco unitario y trabajar en ese modelo. Se puede trabajar de manera indistinta porque existe una dirección entre estos dos modelos, a saber, la función de Kiley, que lo que hace, esencialmente, es mandar todo lo que está en el semifrano superior, rectas, por ejemplo, que, bueno, más bien rayos que parten del eje real, en geodésicas, que van a, van a, todas a converger al punto, bueno, en este caso, si lo piensan en el plano, uno como hace, ¿sale? Entonces, eh, el, el material de estudio de este trabajo, pues, son las transformaciones de medios, particularmente aquellas que preservan es en el plano superior, es decir, transformaciones que están en BCL2R. Una transformación que está en BCL2R, pues, va a tener una correspondiente representación matricial y esa matriz va a ser una matriz indeludible del determinante 1. Esa es, únicamente, lo que va a tratar. Es una matriz de 2 por 2, ¿no? Entonces, las transformaciones de medios van a tener, en este caso, en BCL2R, tres tipos, va a haber tres tipos de transformaciones. A saber, transformaciones de tipo, chingón. Aquí es el que me pasó, perdonen ustedes. Eh, a saber, transformaciones de medios que les voy a llamar de tipo parabólico, las cuales, pues, esencialmente van a ser, eh, conjugadas a una traslación, o de manera equivalente, voy a decir, una transformación de medios. Es, eh, parabólicas y fija exactamente un punto en el membrano completo extendido. Pensando en que si es conjugada una traslación, pues, tienes una traslación y la traslación órica que va a tener un fijo, pues, es el punto, el punto al infinito, ¿no? Entonces, eh, es por eso que así clasifico las transformaciones de medios. Voy a llamarla parabólica, aquella que tiene exactamente un punto fijo o que es conjugada a una traslación y puede ser que la transformación de medios sea conjugada a algo de la forma KZ, donde voy a tener que la transformación va a ser elíptica si es conjugada a una rotación o va a ser hiperbólica si es conjugada a una homotecia. O sea, que esencialmente una transformación elíptica es una rotación y una transformación hiperbólica que es una homotecia. En el caso en el que estoy trabajando en el modelo de PSL2C, F5, aquellas transformaciones que están actuando sobre la esfera de Riemann, tengo una cuarta clasificación que va a ser las transformaciones que se les llaman doxodrómicas. Las doxodrómicas únicamente son dos ciones de rotaciones con homotecias. Pero bueno, eso está ahorita por el momento fuera de nuestro contexto. Entonces, ya dado que tengo una transformación hiperbólica, voy a desnotar por A, G, el eje de la transformación G. Entendiendo que el eje de una transformación hiperbólica es aquella geodésica que queda fija bajo la acción de esta transformación. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un grupo de transformaciones, voy a decir que ese es puramente hiperbólico si únicamente contiene transformaciones de tipo hiperbólico. cualquier elemento no material de este grupo va a ser un tipo hiperbólico. Entonces, un resultado muy interesante, de hecho, muy importante dentro de los grupos puramente hiperbólicos puede mostrar por este señor en el 39, que lo que me dice es que si tengo un grupo no abeliano, entonces es discreto. Eso es un resultado bastante espectacular. El hecho de que sea discreto quiere decir que si tú tienes una sucesión de transformaciones distintas dentro del grupo, esa sucesión no converge a la identidad. o sea, no existe una sucesión de transformaciones distintas que converge a la identidad. Esa es mi definición de grupo discreto. Entonces, es espectacular porque este teorema de alguna manera relaciona, de manera efectiva relaciona un concepto que es meramente alboraico dentro de la teoría de grupos con un concepto de teoría de la aproximación. Es un resultado bastante fuerte. Entonces, a partir de este momento voy a presentar algunos resultados que van a ser útiles en el resto de la plática. Este resultado tiene que ver justamente con triángulos hiperbólicos. Ustedes, por ejemplo, tienen un triángulo que en este caso es un triángulo rectángulo. Y fíjense la similitud de este resultado con la definición del seno euclidiano. Lo que me está diciendo es que el seno del ángulo beta es igual al, bueno, multiplicado por el seno del aníperbólico de C que va a fugir como la hipotenusa, ¿no? Va a ser igual al seno hiperbólico del cateto opuesto, ¿no? Es como la definición euclidiana de la función C para el contexto de triángulos hiperbólicos. Otro resultado que también voy a utilizar va a ser, va a estar relacionado con cuadriláteros del ángulo, ¿no? el señor que le estaba en el cuadrilátero. En este contexto tú puedes tener un cuadrilátero, lo que descubrió este señor fue justamente que, por ejemplo, en el caso de los cuadriláteros, si tú tenías, puede suceder que tengas un cuadrilátero con tres ángulos rectos y la geometría euclidiana te dice que forzosamente el cuarto ángulo tiene que ser recto. En el contexto de la geometría hiperbólica puedes tener incluso un ángulo cero, o sea, fin puede llegar a ser igual a cero. Entonces, bueno, pues este lo que hace, este resultado lo que hace es relacionar de alguna forma, de alguna manera parecida al caso de los triángulos, el coseno del ángulo no recto con la longitud hiperbólica de los lados opuestos a este. También para el caso de un pentágono hiperbólico, en este caso tengo un pentágono hiperbólico en el cual si ustedes se fijan tiene cuatro o cinco ángulos rectos. Esto pues evidentemente en el contexto de la geometría glidiana no puede suceder, en el caso de la geometría hiperbólica normalmente vemos que hay algo que como que no cuadra nuestra visión glidiana. este resultado lo que hace es de alguna manera relacionar los dos lados hiperbólicos o en los dos lados de este pentágono con el ángulo de los lados opuestos. Entonces estos pues guardan los gritos por el elemento en su memoria. Entonces el objetivo también de esta plática es analizar los computadores. Los computadores son composiciones de transformaciones dadas dos transformaciones G y H el computador de G y H lo defines como la composición de G con H con G inversa con H inversa. ¿Sale? Entonces yo lo que estoy interesado es en estudiar justamente a los computadores. En esta lámina bueno estoy hablando de lo que es una transformación conforme. Estoy pensando en una transformación conforme como aquella transformación que preserva ángulos y orientación. ¿Sale? Entonces voy a tener dos transformaciones que están en PC2R actuando en el plano hiperbólico. Entonces lo que quiero es justamente describir todos los tipos de computadores que tengan. Entonces lo que puedo decir al respecto es que un señor llamado Alan Pildon en un libro de 1983 publica o bueno escribe un análisis general de este de estos resultados. Voy a excluir en este caso dos casos triviales que es cuando G.I.H. comparte uno y dos puntos picos. Si comparten uno o dos puntos picos resulta que el computador se va a comportar como una identidad y es como que el asunto no tiene mucho chiste. Entonces fíjense que si tengo un computador de dos transformaciones pues tenemos algunos casos. Puede ser que las dos transformaciones sean elípticas o que las dos transformaciones sean parabólicas en cuyo caso resulta que Vildo descubre que el computador de estas dos transformaciones siempre es de tipo hiperbólicas ¿sale? Entonces como que ese no es muy interesante ese lo pueden revisar ahorita les pongo las cintas ¿sale? Si las dos transformaciones son hiperbólicas entonces resulta que tengo dos casos recuerdan a los ejes de las transformaciones puede ser que los ejes de las transformaciones se interseguen en un ángulo teta o sea se interseguen en cuyo caso puede suceder que tenga ahí un o sea bueno puede tener que se interseguen en una ángulo teta puede suceder que los atractores o sea que los ejes los esté tomando apuntándose los atractores o que los esté tomando en direcciones contadas en el contexto de las transformaciones hiperbólicas resulta que una transformación hiperbólica tiene dos puntos fijos la dinámica de las transformaciones hiperbólicas es relativamente simple a lo largo del eje el eje va a ser el que une estos puntos fijos y entonces la dinámica de mi transformación va a ser simple en el siguiente sentido como que al aplicar la transformación a puntos que se encuentran sobre el eje resulta que como el eje queda fijo ese punto como que se va a ir moviendo a lo largo del eje hacia uno de los otros puntos fijos entonces este punto de donde se está alejando al que le estoy aplicando la transformación lo voy a llamar repulsor y este lo voy a llamar atractor es por eso que yo puedo tomar la orientación de mi eje en el sentido del atractor o en el sentido del repulsor ¿vale? esa es como que una idea muy intuitiva y el otro caso es que los ejes no se intersecten o sea que los ejes se intersecten o que no se intersecten son los dos casos que tenemos en el caso en que los ejes se intersectan ese es el resultado que a mi me va a interesar particularmente en el caso en que se intersectan voy a tener una configuración muy padre muy bonita que esencialmente se va a comportar como una animación ahorita lo van a ver resulta que si se intersecta el computador puede ser perbólico parabólico o elíptico dependiendo de si esta expresión que tengo aquí es mayor o menor o igual a una o sea esto es un resultado muy bonito porque lo que está haciendo es esencialmente relacionar algo que se llama longitud de traslación esta te voy a representar a la longitud de traslación relaciona las longitudes de traslación de mis transformaciones con el ángulo de intersección de los ejes y eso es lo que me va a determinar únicamente si el computador es perbólico parabólico o elíptico este resultado aparece en Virgo en el libro del 83 pero estuvo este estuvo guardado durante muchos años en unas notas de Fencher que finalmente fueron publicadas en el 2003 aquí les estoy dando una cita de 2003 pero esas notas son como del 50 ya son un poquito bien entonces les voy a platicar un poquito sobre la prueba de este teorema muy bonita de entrada fíjense que si los ejes se intersecan como la transformación que estoy considerando es una transformación en PSN2R es una transformación conforme entonces al aplicarle una transformación o abargo la transformación H al eje de la transformación G si el eje AG y el eje H se intersecan en un ángulo teta por conformalidad estos dos ejes se intersecan en el mismo ángulo bueno esos dos que les más bien la otra es que si se intersecan estas dos que les en el mismo ángulo que AG y AH entonces estas dos que les no se pueden intersecar con lo cual obtengo una configuración de este estilo la configuración de la que estoy platicando es la que está del lado izquierdo recuerden que les dije que estaba trabajando de manera distinta entre el semiplano superior y el disco unitario entonces este es el modelo del disco unitario ¿sale? entonces la geodésica que está a la izquierda es la que estoy notando como AG la geodésica transversal va a ser una geodésica la geodésica H estoy notando como el eje de la transformación H y la imagen para la transformación H recuerden que la transformación H deja invariante a la geodésica H entonces deja invariante a la geodésica H entonces al aplicar la transformación H a esta geodésica me la está mandando a esta geodésica que tengo ¿sí? puedo aplicar una transformación que deje invariante a este a este disco una transformación de tal forma que esta configuración que tengo aquí por conformalidad me la mande a una situación común que tengo aquí ¿sale? conjugando nuevamente lo que puedo hacer es llevar esta configuración que tengo aquí mandando este punto que estoy levantando como el punto medio entre esta geodésica y esta de acá al origen ¿sale? ahora lo que yo afirmo es que la geodésica AH va a ser una geodésica que va a ser transversal que va a pasar por el origen va a ser transversal a estas dos geodésicas de acá eso pues se puede ver de alguna manera fácilmente porque si sucediera que fuera una geodésica digamos así o sea que estuviera totalmente contenida en este semiplano o totalmente contenida en este semiplano pues lo que estaría pasando es que este ángulo de intersección que le denote teta lo estaría mandando a un ángulo de la forma pi menos teta entonces ya no sería conforme ¿sale? entonces por esa razón lo que tengo es una geodésica que se va a comportar como transversal entonces miren está padrísimo ya esta configuración porque es una configuración muy simétrica muy muy simétrica entonces miren resulta que cualquier transformación que yo me construya por ejemplo la transformación G la puedo ver como reflexión en otras dos geodésicas ¿sale? recuerden que la transformación G tiene como eje a esta geodésica de acá entonces yo puedo cositarme una geodésica que le llame L3 que sea portogonal a esta y de tal forma que mi transformación G la puedo ver como la composición de la reflexión en esta geodésica L3 seguida de la reflexión en esta geodésica de acá en el disco en el disco unitario las geodésicas se comportan como discos que son ortogonales a este podiámetro ¿vale? o si se perdieron en algún momento entonces G la estoy viendo como la reflexión en esta seguida de la reflexión en esta geodésica L2 ¿vale? entonces puedo aplicar una reflexión sobre este G de tal manera que esta geodésica L3 la mando a mi geodésica L1 ¿ok? una geodésica que se llama L1 con lo cual lo que puede suceder yo no estoy metiendo de ninguna condición a estas dos geodésicas ¿ok? puede ser que estas dos geodésicas sean apenas puede ser que estas dos geodésicas se interseguen en un punto o sea que sean este tangentes o puede ser que estas dos geodésicas se interseguen así ¿ok? fíjense en este tamaño que tengo aquí en este pedazo de geodésica ¿sale? conforme yo vaya moviendo la geodésica L3 hacia acá como que este pedazo se va haciendo cada vez más grande ¿sí? si yo voy haciéndolo más para acá este pedazo se va haciendo un poquito y si lo sigo moviendo se va a hacer cada vez más pequeño esto va en el siguiente sentido revisemos nuevamente la fórmula aquí tengo lo que se conoce como longitud de traslación ¿ok? entonces la longitud de traslación es como que la distancia más pequeña que ustedes pueden tomar entre un punto y su imagen bajo la transformación la distancia hiperbólica ¿sale? entonces como que lo que estoy considerando aquí sobre el eje es justamente este pedazo es base justamente en la longitud de traslación ¿ok? entonces conforme yo vaya siendo más pequeña la longitud de traslación también su conjugada va a tener una longitud de traslación más pequeña ¿sale? entonces miren resulta que tengo por ahí algo que me dice lo siguiente miren el conmutador lo estoy pensando como el producto de esta transformación con esta transformación de aquí entonces finalmente si la transformación que la estoy viendo como la reflexión en esta pedésica seguida de la reflexión en esta y la otra transformación como la reflexión en esta seguida de la reflexión en esta al componer estas dos transformaciones el conmutador va a poderse ver como la reflexión en esta transformación en esta pedésica perdón seguida de la reflexión en esta pedésica entonces tengo por ahí un resultado que me dice que si estas dos geodésicas no se intersecan el conmutador se va a comportar como de tipo hiperbólico si son tangentes se va a comportar como parabólico y si se intersecan en un ángulo teta van a ser de tipo elíptico entonces para verlo de manera analítica lo que hago es justamente utilizar resultados que tienen que ver con pentágonos hiperbólicos y triángulos hiperbólicos fíjense que si lo regreso a la configuración por ejemplo aquí puedo cocinarme este eje que va a ser el eje imaginario estoy pensando que mi listo está enclavado en un ángulo hiperbólico entonces si yo me trazo aquí mi eje fíjense que en el caso en el que estoy diciendo que el conmutador va a ser el tipo hiperbólico puedo construir un pentágono el tipo hiperbólico como el que tengo en este dibujo este es el eje imaginario esta es una pedésica que es octagonal al eje imaginario esta es la pedésica HDG y este es el diámetro un pedazo del diámetro entonces mediante argumentos los argumentos que les presentaba al inicio de la plática mediante estos resultados yo puedo verificar que si estoy en el caso hiperbólico obtengo mi expresión en términos de este pentágono mayor que uno es decir, si tengo que mi computador es de tipo hiperbólico obtengo que esta expresión que tengo aquí va a ser mayor que uno en el caso en el que estoy considerando la configuración parabólica fíjense que ya no tengo un pentágono hiperbólico sino un cuadrilátero del ámbulo un cuadrilátero hiperbólico entonces en ese caso utilizo este resultado de por acá en el cual estoy relacionando estas longitudes hiperbólicas con este ángulo con lo cual mediante algunos algunos artificios algebraicos obtengo que justamente esta expresión es igual a uno es una demostración de tipo muy de tipo geométrico y combinas los resultados que tú tienes para el caso hiperbólico si tú tienes la configuración elíptica por ejemplo pues en ese caso vas a tener nuevamente un cuadrilátero del ámbulo pero la diferencia con el caso parabólico es que este ángulo que estoy obteniendo aquí en el caso parabólico va a ser de longitud cero o sea va a ser de tamaño cero mientras que en este caso va a ser un ángulo que va a estar entre cero y metros entonces es una demostración muy padre muy bonita que les quería platicar y lo que se ve claramente es la belleza de la configuración en el sentido de la simetría y pues de alguna manera la intuición que nos está nos está el otro caso en el caso en el que tengo dos transformaciones que tienen ejes ajenos resulta que el conmutador siempre va a ser de tipo hiperbólico este fue un resultado nuevamente demostrado por Fencher republicado por Birdon y por Guil en 1992 la prueba de este resultado es un poquito más técnica que tampoco pues tienen el tiempo no se puede resultar pero algo que se puede decir al respecto de este tipo de cosas es este resultado que tengo aquí este es un resultado que también fue demostrado por Fencher lo que me está diciendo es que si tengo dos transformaciones que viven en PCL2R el conmutador siempre va a ser el equipo siempre y cuando estas dos transformaciones no tengan puntos en el cuerpo pero más allá de eso lo que me está dando es como que una expresión que relaciona esa propiedad con la longitud de traslación de mis transformaciones ¿se acuerdan que al principio de la práctica les dije que estos resultados de alguna manera en ese artículo lo que demostramos es que este menor o igual no es un menor o igual sino simplemente va a ser una desigualdad estricta ¿ok? además tengo que comentarles que en el caso de tanto del trabajo como de Fencher como del trabajo de Bildo ellos lo que hacen es como un análisis muy muy algebrario de esta configuración y se pierden de algunos detalles entonces ellos lo único que dicen es ah mira si el computador es superbólico o parabólico entonces esta expresión es mayor que uno igual a uno entonces de alguna manera ellos no consideraron el caso el íntimo entonces aquí nuevamente vemos que la geometría sobre todo los dibujitos dan mucha idea de lo que está sucediendo otro teorema que también que también es interesante dentro del contexto de los grupos puramente hiperbólicos es este este lo que hace es de alguna manera describir a lo generado por dos transformaciones hiperbólicas que va a ser un grupo puramente hiperbólico y lo que me dice es que si este 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 grupo que estoy considerando es puramente hiperbólico entonces el generado por el cual les quiera dos transformaciones que iban acá va a ser de tipo no habilidad nuevamente aparece una expresión que relaciona esta propiedad con la distancia entre los entre cualquier punto que yo me tome tanto en el semimplano superior como en el X unitario con sus imágenes con respecto a la transformación G o con respecto a la transformación H este resultado también fue demostrado por G y sigue también aquí aparece una cota la cual en el trabajo que les mencionaba pudimos mejorar aquí ellos hablan acerca de un mayor o igual nosotros logramos probar que esa desigualdad es estricta y la idea geométrica que hay detrás de este resultado es únicamente fijarse en las transformaciones generadoras de mi grupo pensar que como son transformaciones hiperbólicas estas las puedo ver como reflexiones en geodésicas y que al considerar cualquier transformación que viva en el generado por estas dos este pues va a tener que ser reflexión en alguna de estas geodésicas que tengo aquí entonces la prueba consiste en verificar que esta región que tengo aquí adentro si pensamos en esta geodésica ajena a esta esta ajena a esta esta ajena a las otras dos se verá como una especie de chalejo esta esta región va a ser de tipo fundamental y además este se puede probar que este grupo que estoy generando aquí es algo que se conoce como grupo de short entonces de alguna forma mediante algunas técnicas nuevamente de polígonos hiperbólicos puedo demostrar que para una configuración de este estilo necesariamente lo que tengo que tener es un rumbo que va a contener al menos una transformación parábola ¿sí? no les doy más la píldora con respecto a este trabajo lo que quiero platicarles o sea era algunos resultados que se pueden obtener en esta área de investigación ¿qué materias podríamos tomar en el caso de que me interesara estudiar o revisar más respecto de eso? de entrada pues cuando nosotros llegamos a la facultad lo primero que nos enseñan es como geometría pliniana geometría moderna esta materia la menciono aquí porque aunque es básica para poder avanzar a los demás niveles pues como que existe una cierta controversia sobre su importancia a mi por ejemplo me parece que es una materia que es muy importante en el sentido de que nos permite entender la formalidad con la que estudiamos matemáticas para poder estudiar de manera formal digamos la geometría hiperbólica podríamos mencionar algunas materias obligatorias que son como el análisis matemático la cultura moderna la variable compleja porque resulta que la geometría hiperbólica muestra que la matemática no es un conjunto de disciplinas aisladas sino que lo podemos pensar como todo entonces si ustedes se fijan en la plática que les acabo de dar convergen muchos conceptos el concepto de métrica el concepto de grupo el concepto de semiplano superior el concepto de transformaciones de medios entonces este tipo de conceptos en sus bases los pueden encontrar en un principio en estas materias si ya hablamos de las materias optativas que serían útiles para el entendimiento de esta área pues por ejemplo en los primeros niveles un estudiante podría tomar una lucha moderna 2 en donde en algunas ocasiones se ven conceptos sintéticos de geometría hiperbólica geometría espélica geometría crítica geometría proyectiva que al final del día es una de las primeras áreas que nace justamente en el sentido de quitar el punto postulado de utilizar y te voy a dar números porque resulta que la geometría hiperbólica pues también está interesado en ver por ejemplo el grupo modular el grupo modular resulta ser uno de los de los grupos más importantes que hay dentro de la matemática y resulta que el grupo modular tiene un comportamiento automático muy padre en este contexto si ya hablamos de los niveles intermedios pues por ejemplo si ustedes se fijan también estoy hablando de topología cerraduras ¿cómo se llama? geequivalencias cosas de ese estilo puedo también por ejemplo les decía el principio de la plática relacionarlo con superficies de rima o con nudos tarea de la medida eso es central porque la tarea de la medida lo que me va a permitir es construir densidades y a partir de ella construir lo que se conoce como métrica hiperbólica álgebra moderna 2 en el sentido de que se puede ver el estudio de campos y al final de la curva moderna 2 se puede estudiar módulos que también son muy importantes en esta área y bueno pues ya los cursos que son para son palabras mayores la materia como tal pues no existe pero se puede dar por ejemplo en un seminario de geometría y pues ¿por qué incluyo por ejemplo variable compleja 2 y 3? porque variable compleja 2 es donde realmente empiezas a ver de manera seria la dinámica de las transformaciones de medios ¿no? variable compleja 3 es como un estudio por ejemplo de funciones elípticas que también están muy relacionadas con sistemas dinámicos y por ende con esta área topología 2 que puede ser a lo mejor una introducción a la biología hebraica entonces si ustedes se fijan esta es una un área muy muy completa en ese sentido entonces aquí les presento las citas que se utilizaron para esta plática este es el artículo que les comentaba y pues sin ayudas muchas gracias ¿alguna pregunta sobre el tema de la plática sobre algún momento de la plática sobre alguna de las materias que dijo Raibel que sería bueno llevar para acercarse a la materia ¿alguna pregunta? ¿a mí me tiene alguna pregunta? bueno yo tengo una sí una duda cuando hablas de la intersección de si pusiera la lámina de H perdón para atrás ahí en esta la intersección de H y H a G yo ahí entiendo que la H está multiplicando a G y eso lo que entiendes que la lleva a otra altura ¿no? ¿cómo se puede interceptar? lo que lo que sucede es la siguiente situación estoy pensando en que los ejes A, H y A, G se están intersecando en un ángulo utétrico entonces estoy aplicando la transformación H que tiene es una transformación hiperbólica tiene eje tiene por eje a esta pedestica entonces lo está dejando en variante entonces si me fijo en el punto de intersección el punto de intersección pues tiene que estar sobre esta pedestica y al aplicar la transformación H su imagen tiene que caer nuevamente en esa pedestica entonces por un argumento de conformalidad las transformaciones de son conformes si esta pedestica interseca a esta otra en un ángulo utétrico la imagen de esta pedestica bajo H tiene que ser otra que intersegue a la pedestica H en el ángulo utétrico y justamente en la imagen de este punto bajo la transformación de H entonces por esa razón resulta que como que esta pedestica que tengo acá y esta que tengo acá al intersecar a esta esta H pues no pueden intersecarse porque además están siendo generadas por cículos que son que son en la escena de la escena de la escena Ya estás pensando en conjuntos que esencialmente son parecidos a ARN. Y una de las cosas que te gustaría estudiar ahí son, por ejemplo, las superficies de Riemann. Las superficies de Riemann juegan un papel muy importante cuando tú hablas acerca de la acción de grupos. Entonces tú puedes hablar acerca de lo que se llaman foliaciones, morbifolios, los cuales como variedades se pueden estudiar sus propiedades geométricas en términos de métrica, en términos de topologías. Entonces pues también como que lo que te interesa es la acción de tus transformaciones en esas variaciones de Riemann. De hecho, si te pones a pensar, como que las transformaciones de medios, la dinámica de las transformaciones de medios, tienen una relación muy particular con la teoría de la relatividad en materia específica. La cual pues no se podría entender sin el estudio de la curvatura, que es el tema central de la geometría de Riemann. Entonces por eso también pensaba como que en una relación con otras materias, pues tú puedes encontrar geometría de Riemann. Y pues obviamente para ver esta, pues también lo que te interesa es ver geometría diferencial, pues no es cómoda. De hecho, estas dos se relacionan mucho. La tipología diferencial es mucha bien. Solo que, pues en el caso de la tipología diferencial, está más cargada hacia el estilo de la escopología. Aquí, supongo que se estudia eso, ¿en qué distancia hay entre los que son los líderes en esta materia? ¿En geometría hiperbólica? Bueno, la verdad de las cosas es que el estudiar en el área de investigación de la arquitectura es un poquito más complicado. Porque justamente mencionaba al principio de la plática que Alphors demostró lo que se conoce como el territorio de maria genitura. Desde que se demostró eso, como que ya todos los resultados se empezaron a dar casi por alto en magia. Y esencialmente, el área ya se empezó a orientar más al estudio de los sistemas dinámicos, al estudio, por ejemplo, de aplicar la geometría hiperbólica a cosas de dinámica o a cosas de teoría de nudos. Entonces, ya como tal, dentro de la geometría hiperbólica, ya es un poquito más complicado. A lo mejor, ya empieza a haber como un estudio de dimensiones superiores, que a mucha gente no le gusta, porque dicen, bueno, pues más allá de R4, ¿qué interés tiene? Ya es como un interés meramente ocioso, por así decirlo. ¿Qué distancia hay? Me parece que en ese contexto no hay una distancia tan considerable, en el sentido de que si uno se lo se mete así, por ejemplo, aquí tenemos profesores como Mario Lave, como Antonio Lave, como Santiago, que son gente muy capaz y que conocen mucho el tema. Incluso, pues han tenido, por ejemplo, el doctor Lesperaño ha tenido algunos artículos arbitrados por Martín, y mismo Mario Lave es referencia en muchos libros, me parece que si le metemos a lo mejor un poquito más y empezamos a ver que el área crezca, lo vamos a dar manos a muchas cosas. ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías? Los grupos de ShortKey tienen que ver más como que con el comportamiento de los grupos fundamentales, como que lo que hacen, los grupos de ShortKey son un grupo de transformaciones, que esencialmente lo que van a ir haciendo es, haz de cuenta que tomate una transformación en el grupo, y esta que les petejo acá, como que te la voy a mandar acá. Entonces, esencialmente lo que vas haciendo es que esta región que tienes aquí, como que la vas a ir encerrando en regiones cada vez más pequeñas de manera frágil. Pero sin perder la complexidad. Entonces, esa es como la idea. Por eso yo creo que se llama G-R-G-T, sino que es el ShortKey. No, 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 no. ¿No había más alguna otra duda de la criotipia orgánica, por ejemplo? Bueno, pues, le damos las gracias a Raibel por su plática y gracias por participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!